Han pasado 80 años, pero finalmente han aparecido. Estos son los restos de un submarino de la Marina de Estados Unidos, hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron encontrados a 3.000 pies bajo el agua al norte de las Islas Filipinas. El USS Harder se hundió en combate el 29 de agosto de 1944. Su tripulación era de 79 hombres. Fue hallado en su mayoría intacto por el proyecto Lost 52, que busca encontrar 52 submarinos estadounidenses perdidos en conflictos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos buscaba recuperar su antigua colonia del ejército imperial japonés. Filipinas fue uno de los principales campos de batalla en la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!